Esta noche gente de Bocas, con mucho respeto los saludamos muchachos, bienvenidos a toda la gente, sí señor, Mickey tenemos saludos y vamos a continuar con vos André mi primo por allá, el tema del mismo corral, con mucho gusto vamos a tratar de complacer también para la Rosita que nos está acompañando de aquí de Mayumbroso, saludos a lo especial para ellos, mi primo André, sí señor, tenemos canciones dice, el saludo para la Rosita de San Agustín, Correguapango de El Borracho, ahorita se lo vamos a enviar, se lo vamos a complacer, por supuesto con mucho cariño, sí señor Tenemos música, vamos a enviarle, pero hay de los temas del recuerdo, se lo enviamos, sí señor, dice Vamos a darle grabación Voy a dar un pormelor De lo que a mí me ha pasado Se sospecho Voy a dar un pormelor De lo que a mí me ha pasado Me pérdida la policía Siento un gallo muy jugado Me pérdida la policía Siendo un gallo muy jugador Me fui para el lago aprieta A ver si me conocían Me fui para el lago aprieta A ver si me conocían A las doce de la noche Me aprendió la policía A las doce de la noche Me aprendió la policía Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene Entre la gente Y esa gente fingir y ser dichosa A tu mundo vulgar y embustero Gente poquita ruin y valiosa Que de nada le sirve el dinero Que se fue lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo a tu género Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Mieres de pobres Me siento dichoso Si es amado y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero destino He labrado mi propio destino Y yo le tiendo la mano al camino Pero al rico jamás me le hundió La pista está repleta De la tierra que se oía Calopando como el viento Aquí el canelo ocurría Y se había vuelto famoso Mucha gente lo decía Hernández era su sueño Y el canelo era su orgullo Pero una gente tramposa Quería llevárselo suyo Maricel Vasco Prometiéndole más fama Al caballo número Las grandes pistas lo esperan Prometían mucho dinero Y el canelo Hernández no le escribió Ya conocía aquellos cuentos Y por eso en un descuido Le robaron al canelo Y hace que van al canelo Y hace que van al canelo Y hace que van al canelo Vese a la bola de albido Y se acabó la mina de oro, Hernández está vencido Pero nadie imaginaba, ella tenía otro potrillo Voy a hacer, me cuenta que no exististe Tú ven, olvida que un día me viste, ya lo ves Todos nos equivocamos, y es mejor que otros caminos y garros Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventarás un modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Que aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Solo me siento Escriba el canal Y cuando estás en mis brazos Y quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Y no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Dime, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Dime por qué El RT de la Loma Estaba así en federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo Ya ves que es la cocina De agentes y de soldados Y ese leo ya creó de lena Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Y en la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por toda la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Hasta llegar al pantilón Veinte mujeres hermosas Al pantilón van a llegar Todas vestidas de negro Y cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Una si no me equivoco Están llorando al dinero Y me siguen con canciones Y me siguen con canciones El viejito le decía Mijita ven a bailar No te quedes ahí sentada Vamos dulces a patear El viejito bien borracho Y estaba con emoción Y me toque la tambora Y me sigue el saxofón Mi viejito le decía Mijita ven a bailar Mijita ven a bailar Mijita y se sentada Vámonos a zapatear El viejito bien borracho Y estaba con emoción Y me toque la tambora Y me sigue el saxofón En su grupo en la página Somos adictos al grupo legítimo Ahí le bailamos dice Mijita y se sentada Mijita y se sentada Mijita y se sentada Mijita y se sentada Y me siguen con canciones Y me siguen con canciones Y me sigue el saxofón Mijita y se sentada ¡Gracias! 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 ¡Y todo para las razones, Sal'Agoschina y Primo! Música Gracias, felicidades a los novios Para Erika y Arturo Muchas felicidades Muchas felicidades a los gozos A la familia Maltasana A la familia Maltasana A la familia Maltasana A los originales A los compadanes Como con esta noche Tres gracias Con permiso Y otra vez legítimo Echamos otra ¿Cuál quieren? Díganme viejo Si vuelves ahora Lucio Peña El Borracho El Coco Rayado Amigo Meisero El Ayudante Lucio Peña La raza de Zaragustina El Borracho Ándele Tenemos tema Le enviamos Sí señor Echese un grito Le he cantado a todo el mundo A la vida Mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo Por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar este tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus 13 hijos queridos Por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo